Me voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tu me des la despedida Muy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Llegando a la estación del pueblo donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino También la dirección y calle donde esté Y así nos escribimos aunque sea cada don Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Abrázate de mi y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Me marcho más feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca saboreando entre mis labios Jamás me vayas a olvidar Así me tarde yo en volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras también te llevaré Si voy para otras tierras también te llevaré Y así me vayas a olvidar 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 Y así me vayas a olvidar